Naomi, presente, Maite, presente, Leonel, presente, Julián, presente, presente, Mía, presente, Daniela, presente, Naya, presente, Estefano, presente, Brad, presente, Ian, presente, Andrés, presente, Alexis, presente, Yaren, presente, Nicolás, presente, Presente, profesor, Sergio, presente, Dustin, presente, profesor, 100%, bien, vamos a comenzar, Andrés, ¿visualiza ahí la pantalla? Sí, profesor. Es lengua y literatura. Sí, vamos todas a copiar el tema, vamos a poner la fecha, el nombre de la asignatura y vamos a copiar el tema que vamos a ver en la clase de hoy. ¡Vamos! Ya, profe. Ya, profe. No, profe. Bien, continuamos entonces. Profe, no, no. ¿Qué pasa? Ah, no, no. Yo, profe. Bien. Como vamos a ver en la casa hay los grupos étnicos de Ecuador. Pero pregúntame. Profe, ¿puede otra vez poner en la pantalla el tema, por favor? No, vamos a ver. El tema es Grupo Étnico de Ecuador. Étnico de Ecuador. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, vamos todos a activar el micrófono. Vamos a comentar. Vamos a ver entonces los grupos étnicos de Ecuador. Pero, para conocer primero los grupos étnicos de Ecuador, necesitamos saber qué cosa es el grupo étnico, el concepto de un grupo étnico. Ya le leo, profe. A ver, muy bien, Estefano. Leamos. Un grupo étnico es una comunidad determinada. Por la ausencia de ancestros y una historia en común, se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos. Instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales, como en la lengua. La costronomía, la música, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Muy bien, muy bien. A ver, Andrés, dime con sus palabras, ¿qué cosa es un grupo étnico? Con sus palabras. Profe. Andrés. Yo, Andrés, necesito que cada cual responda cuando yo le pregunte. A ver, Andrés, ¿no me escuchas? Es que ya se fue de la reunión, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. A ver, Maite, explícame con sus palabras, ¿qué ha hecho el grupo étnico? Está. A ver, Maite. Es algo que reconoce por tradiciones y rituales compartidos. Muy bien, el grupo étnico es una comunidad determinada, es decir, un grupo, una comunidad, un grupo de personas que conforman una comunidad y que ellos tienen en común una historia. Todos tienen en común una historia y se distinguen porque tienen las mismas tradiciones, los rituales, las instituciones sociales, sus rasgos culturales, la lengua, la música, la gastronomía. Que tienen todos en común todas esas características. Vamos a continuar viendo para que, para seguir ampliando. Miren. La composición étnica de la población ecuatoriana, ¿ves? Este es un mapa que nos expresa la composición étnica de la población ecuatoriana. Ahora, los montuvios. Vamos a ver, los montuvios son una étnica social y una identidad de costa de Ecuador. Son un pueblo mestizo de origen campesino que habitan en las zonas rurales de las provincias costeras del país. Están diseminados por las provincias de Guaya, Río, Oro, Manaví y otras zonas en menor proporción. Los montuvios representan el segundo grupo de población del Ecuador. Es decir, que los montuvios es la parte, es el segundo grupo más grande poblacional del Ecuador. Y son todas esas zonas de lo que es la Guaya, Río, Oro y Manaví. En las zonas de la costa. ¿Has escuchado usted hablar de los montuvios? Yo sí, profe. Yo sí, profe. Muy bien. Yo no creo. Sí, quizás las personas que hayan visitado esa zona de la costa de Guaya, Maraví, como convención. Lo único, no sé. Permiso, permiso, mis caras. Que son así, que son como, así como del capo, algo así. Sí, son como del capo. Esto tengo yo entendido. Muchachos, no me hagan más virar para atrás para tener que silenciar el micrófono. Por favor, yo necesito que todos estén atentos al micrófono. Hablan y lo vuelven a desactivar. Cada vez que siento un ruido, tengo que virar para atrás para desactivar el micrófono. Bien. Estamos hablando muy bien, Maite, cómo es esa zona del campo. Muy bien. Ahora vamos a ver las características de los montuvios. Vamos a ver en cuanto a su cultura, por qué se caracterizan ellos. Y ya ustedes verán que cuando comencemos a hablar, ya ustedes van a... Seguro que ya tienen conocimiento de todos. A ver, Naomi, léanme el primer texto nada más. El primer párrafo. La cultura se caracteriza por su peluculial forma de hablar. Les gustan los gallos de pelea y botros de doma. Aman la música y las tradiciones orales. Mágicas como los amofinos. Muy bien, Naomi. Gracias. ¿Qué son los amofinos, profe? Yo, profe. Vamos a ver en la clase ahora qué son los amofinos. Muy bien. Profe, ¿puede leer? Yo, profe, yo puedo leer. Yo necesito que me atiendan. Yo voy a mandar a leer. No me interrumpan más la clase. Yo siempre trato de que todos participen. Bien, la cultura, como vamos a ver, se caracteriza por, les gustan los gallos de pelea, los potros de doma, aman la música y las tradiciones orales. Como los amorfinos. Los amorfinos es lo que vamos a ver también en la clase de hoy. Vamos a ver muchos ejemplos que son como versos. Son unos versos. Ya los vamos a ver. A ver, Nicolás, léame el segundo párrafo. Su inspiración musical es Redimental. En Montuvio se inspiran más por el pasillo Montuvio colombiano que por la sierra ecuatoriana. Montuvio es corriente y con frecuencia gran tocador de guitarra. Muy bien. Con frecuencia tocan la guitarra y es un pasillo Montuvio colombiano. Miren, aquí les tengo una foto de los Montuvio, ¿ves qué? Del campo. Esos Montuvio. Sí. Son los Montuvio. Vamos a seguir. Díganme. ¿Todos los que están ahí de Montuvio son hombres o también hay mujeres? Hay mujeres. Mira, está aquí la primera. A ver, esta es una mujer. Pareciera una mujer, ¿ves? Ah, sí, ya la digo que se la había pillado de blanco en un caballo. Sí, lo que van todos a caballo. Acuérdense que está en una zona de... Díganme. Hay mujeres de blanco. Vamos a... Esta es una mujer de blanco con una... Ven, estas son las tradiciones de ellos. Ven que es zona de campo, el instrumento que utilizan mucho es la guitarra, ven. Ajá, sí. Profes, como que viven en... Como que viven dentro del bosque porque hay muchos árboles. Sí, es zona de campo, ¿no? Que es dentro del bosque, pero bueno, el campo. Es la... Ellos viven en la costa del campo. Se han... Construyeron estas casas para estar en refugio. Son casitas que parecen como un lugar para hacer todas las actividades, ¿no? Como una zona... Son como chuticas. Sí. Son como chuticas. Es como si fueran en una zona de refugio. ¿Vienen como personas? Sí. A ver, mi amor, una descripción de esta imagen. Descríbeme el lugar, descríbeme lo que estás viendo. ¿Qué instrumento está utilizando? La guitarra. La guitarra. ¿Se acuerdan con los tipos de educación artística? Los tipos de instrumentos, las familias de instrumentos. ¿A cuál pertenecía la guitarra? Eran los de viento, los de cuerda, los de... ¡Cuerda, profe, de cuerda! Bien. ¡Cuerda, profe, de cuerda! Muy bien. Miren, les traigo otra imagen aquí. ¿Es una actividad que caracteriza a los nutubios? El señor está tomando para que algunos turistas puedan mostrarse y no les... No sé. Es como un espectáculo. Un espectáculo, sí. Quiere avanzarlo. El caballo parece todo. Oye, ahí dice de los ejemplos de amorformidos ecuatorianos de los cortos. Bien. Desactiven los micrófonos, por favor, los que tengan activados. Vamos a ver ejemplos de amorfinos ecuatorianos. Que ya vimos que esto es una característica de la tradición oral que los distingue a los montubios. Que Naomi me estaba preguntando qué son los morfinos. Pues ahora les traigo ejemplos de morfinos. Morfinos es el género musical tradicional que constituye el canto fundamental folclórico de la costa ecuatoriana. Es el género musical tradicional de la costa ecuatoriana. Ahora aquí les traigo algunos ejemplos de morfinos. Yo le doy las tres. A ver, un momento. A ver, Alexis, léame el primer amorfino. El número uno. Sí, cantó el amorfino. No lo hago por afición. Le canto porque soy montubio y lo llevo en mi corazón. Muy bien. ¿Vieron que Los Amunfinos es una estrofa con cuatro versos y tiene una rima, ¿no es así? A ver. Pero es como un poema. Sí. Es un pequeño poema, cuatro versos. Una estrofa. Acuérdense que la estrofa es el conjunto de versos. Que está formado por cuatro versos y todos tienen... Profe. Y riman. ¿Quién? Profe, yo le pregunté a mi mami que es un amorfino y ella me dijo que es un poema que rima y que tiene cuatro versos. Muy bien, ¿eh? Tiene cuatro versos y ellos todos riman. Muy bien. A ver, Doménica, léame el amorfino el dos. El dos. Que viva mi amorfino, que canto con mucho amor, porque es una joya linda folclor de mi Ecuador. Muy bien. Es una joya linda folclor de mi Ecuador. Muy bien. A ver, Leo. Léame el número tres. ¿Leo? Aquí está el profesor. El tres. Léame el tres. El amorfino tres. Ahora estás muy orgulloso con tu hermoso celular. Asómate más abajo para tarde, para tarde de tomar. Muy bien. A ver, Julián, déjame el cuatro. A ver, ya voy. Las muchachas de por aquí no se dejan dar un beso. En cambio, de las de por allá, te interesa en el pescuezo. Muy bien. A ver, Daniela. No soy de por aquí. Yo soy de cabito. De hacha yo no vengo por las viejas, sino por las muchachas. Muy bien. A ver, Naya. Ezei. Cuando paso por tu casa, pronto compro pan y voy comiendo para que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. Vieron que graciosos. A ver, a ver, ¿verdad? Léame siete. Yo, profe, yo quiero. ¿Verdad? No me escucha. Ian. A ver, Ian. Léame siete. Ian, no me escucha. A ver, Dosti, léame siete. Ya, profe. En el patio de mi casa tengo una mata de cereza. Cada rama es un abrazo y cada cereza es un beso. Bien. A ver, Seijo, léame el ocho. ¿Serio? Profe, el mío se quedó trabado en el tres. A ver, Yare. Léame el ocho. A ver, amorfino, de mi casa, me pegué un resbalón. Ni siquiera dijiste, levántate, corazón. Bien. Muy bien. A ver, Ian, ¿ya me escuchas, Ian? Ian, no me escucha. A ver, a ver, Ian, léame nueve. Cuando yo era chiquito, todas me querían besar. Ahora no soy grandecito, ni pidiendo, quieren dar. Quieren dar. Yo, profe, la otra. 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 A ver, a ver, mía, léame diez. Dice, ayer pasé por tu casa. Me tiraste su limón. El limón cayó en el suelo y el zumo en mi corazón. Yo, profe. Yo, profe, yo, profe. Yo, profe, yo, profe. Yo, profe. Yo, profe, yo, profe. Yo, profe, yo. Yo, profe. Yo, profe, yo, profe. Desactiven todo el micrófono Desactiven todo el micrófono El limón cayó en el suelo Y el zumo A ver Nicolás, léamelo un poco A ver Nicolás, léamelo un poco El limón cayó en el suelo Mía, desactiven el micrófono A ver Nicolás Léamelo un poco Nicolás, no me escuchas A ver André, léamelo un poco Para terminar ya Qué bonita casa nueva En agenda, posesión La niña que está dentro La dueña de mi corazón Muy bien Bien Bien, ya tienen idea entonces de lo que es una morfina, ¿no es así? Es una trefa conformada por cuatro versos ¿Eso vamos a escribir en el cuaderno? Profe, yo entendí que es un La morfina es una frase que rima y que tiene cuatro versos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien entonces Después vamos a tomar esa nota Ahora quiero que como actividad de clase Les voy a dar cinco minuticos Para que ustedes mismos me puedan componer un morfina Profe, no, 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 no me dan trampa No me dan trampa Profe, yo quiero que sigan Profe, ¿qué tenemos que componer? Un amorfino Hacer una trepita de cuatro versos Pero aquí en clase Que sea creatividad a ustedes A ver, ¿a quién le sale? ¿A quién le sale un amorfino? Yo creo A ver, es creatividad No me vayan a buscar en internet No vayan a hacerme trampa Porque yo sé si lo hicieron ustedes O si lo buscaron en internet Les doy cinco minutitos Una creatividad a ustedes Para que lo hagan Profe, ¿cómo dijo la actividad? Profe, yo ya tengo un amorfino Yo ya tengo un amorfino, profe Ya lo hice Chiquita, te voy a decir Chiquita, te voy a decir Yo me muero por usted A ver, Nico, a ver, leamos Que no escuche bien Chiquita, te busqué Chiquita, te encontré Chiquita, en mi vida Yo me muero por usted Muy bien Profe, pero Nicolás está en el celular Profe, pero Nicolás está en el celular Profe, yo tengo una Yo tengo una Esa es de mi tía A ver, ¿quién me hizo uno? Ya alguien que me hizo una No, profe, no Mi yo Profe, eso me opinó Qué bonita Qué bonita es la casa de mi abuela Y cuando vengo Cae un coco en mi corazón Qué bonita Qué bonita es la casa de mi abuela Y cuando vengo Repite ¿Rimón? Bueno, hago ¿Cuál es el otro verso, el último verso? Mi corazón Siempre tienen que buscar Muy bien, Naomi Qué rime Así que allá Muy bien, Naomi A ver, alguien Gracias, profe A ver, alguien más Que me haya Yo, profe Yo, profe A ver, voy poquito a poco Voy poquito a poco Todos van a leer lo que quieran A ver, dos Quisiera ser un pajarito Compartito Para ponerme en tu pecho Para robarte tu corazón Muy bien Estefano, ¿ya lo hiciste? Sí A ver, Estefano, léanmete usted Léanle Que vomita ayer dos veces Y ahora tres veces Repita Repita Por favor, Estefano Ahora Pero ahora no Yo, profe A ver Yo, profe A ver Ese Profe Se me 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 Ya escribió otra Yo, profe Profe A ver a ver un amor fino a ver este se me ocurrió el amorcito de mi vida amorcito de mi corazón si me doy mi sonrisa te doy mi corazón muy bien muy bien Yare, a ver Andrés vaya del árbol cayó limón mi mamita lo cogió hizo el limonado y querría que le salió uy a ver alguien más yo yo vamos a escuchar yo nunca visité Galápagos bien, a ver Doménica ¿ya empiezo? si, le dame que linda es la mañana que linda es la noche y me divierto mucho con los ojos muy bien Doménica a ver ¿alguien más que me quiera ver su morfino? yo pregunto yo pregunto yo pregunto yo pregunto yo pregunto yo pregunto Julián voy uno a uno no te preocupes a ver Julián a ver Julián este este que yo tengo es un poco viejo Julián a ver el ser negro no es ofensa ni el color me trutura fana en el carapato negro loca bien ¿Abel y Maite? a ver Maite Maite ya a ver voy Nadia atrás mañana ya qué bonita la mañana que nace dentro de mí si te veo yo late mi corazón bien a ver Nadia vamos a ver a escucharte Nadia el coronavirus para la familia ah bueno muy buena creatividad Nadia vamos a ver leamos si quererte fuera verte si verte fuera perderte prefiero quererte sin verte que verte para perderte uy qué bien a ver quién me queda Daniela Daniela profe yo no sé es un amorfino yo también profe yo yo también yo ya Leo ya lo hiciste vamos a ver Leo Leo si fuera Superman te llevaría volando pero como pero como no lo no soy te acompaño caminando oh qué bien yo ya tengo otra a ver Daniela esa es creatividad y quizás después te sientas y solita lo hagas solita lo hagas pero lo puedes hacer esa es creatividad es me queda otro estudiante que quiera leer su amorfino y que no lo haya hecho a ver ya todos me hicieron bien muy bien muchachos entonces les voy no salta un poco a ver 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 en el en el en el en el en el en el en tu boca y en la mía caramelos y bombones profe yo le me sé uno muy bien Vamos a pasar de tu camino. Vamos a pasar de tu pecho. ¿Qué? ¿Qué, profe? Profe, yo falto. Ah, mira, mira, sí, vamos. Con el ala del sombrero trigueñito de mi amor, me quitas todas las penas que tengo en el corazón. Muy bien, muy bien. Profe, yo ya me sé uno. A ver, a ver. Solamente lo va a hacer Daniela, que es la que me falta. Ya todos hicieron uno y lo leyeron. Ahora necesito a Daniela, que es la que me falta. ¿Daniela, lo vas a hacer? Sí. A ver, vamos. De tu camisa, de tu boca, quiero un beso. De tu camisa, de tu pecho, de tu corazón. A ver, muy bien. ¿Viste, Daniela? Que siempre se puede, lo voy a hacer pensar un poquito, pero siempre se puede. Uno va a poder ser un amor fin. Bien. Entonces. Yo hice una linda. de actividad para ir a la casa, lo que lo van a hacer es, vas a buscar información sobre los siguientes pueblos de Ecuador. Y escribe lo que averigües sobre su forma de vivir y la lengua que habla. Es decir, usted va a buscar información de Esmeralda y Santo Domingo. Usted me va a buscar la forma de vivir, la lengua que ellos hablan, para seguir conociendo sobre los grupos técnicos de Ecuador. Profe. Dígame. ¿Eso va a meter para la plataforma? Sí, claro. Yo le envío por la plataforma. Dentre 10 minutos yo le envío. ¿Cuándo, profe? Profe. Yo estudio muchísimo, entonces voy a estudiar. Yo ya sé cómo hablar. Yo estoy haciendo todos los deberes. Yo tengo casi jugo de todo. Dos jugo de todo. Muy bien. Ya solamente me van a buscar información sobre eso para que sigan, para que sigan conociendo más y puedan conocer más información sobre los diferentes grupos técnicos. Yo ya sé cómo hablan los remeraldeños. Bien. Profe, yo tengo un poco de coco. ¿Cómo, poe? ¿Cuántas lenguas se hablan los que hablan? ¿Cómo, Maite? ¿Me escuché bien? Que sí se ve todas las lenguas que ellos hablan. Todas las lenguas ponemos que ellos hablan. Sí. ¿O no? Sí. Bien, entonces. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, no. No tengo una duda. No, no, no. Profe, ¿y cuándo va a mandar la plata con el deber? Ajá, ¿cuándo va a mandar? Dentro de 10 minutos. En cuanto yo termine ya aquí con ustedes el envío. Profe, ¿y cuándo se llegan para hacer los deberes? El viernes, pues. En eso nos toca matemáticas como usted. Yo lo hago. Nos toca matemáticas. Hola, ¿cuándo? ¿No tienen otra pregunta? ¿Otra? ¿No tienen nada que preguntar? Otra pregunta. Dígame, Estefan. Permiso. A ver, Estefan. En el jueves vamos a ver las otras tareas. El viernes ya terminamos la clase. Luego, el lunes comenzamos y haremos una vez el viernes hasta allá. A ver, Bra, te pregunto qué vas a hacer. El profe, el profe, yo puedo decir algo. Dime. El profe, ¿sabes el micrófono? Yo no puedo entrar a la lectura. ¿Vas mal? ¿No pudiste entrar? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Es que, yo sí ponía el usuario y la contaseña, pero luego puse el no soy grabó y con el chico me lo puse, pero no valía. Ya, mira, esa situación ya había, yo comenté al inicio de clase que esa situación está pasando a algunos estudiantes. Ya hoy, Panchito se va a comunicar con Santillana para seleccionar ese problema. Creo que no ponen conectarme. Profe, capaz, capaz el Bradley no puso mantenerme conectado porque ahí yo no ponía y no me salía nada. Bien, Brad, yo, tienes que sesionar este, Brad, de que pongas bien la contraseña, bien el usuario y que marquen no soy robot. Y, si aún así te sale con dificultades, eso se va a solucionar porque ya hay varios estudiantes que ponen un usuario contraseña y no pueden entrar. Se le avisa, yo les aviso cuando ya, Panchito, haya hablado con las personas de Santillana. Otra pregunta, ¿no piden? No. Bueno, entonces, muchachos, ya damos por final. Adiós. 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 Adiós.